¿Que ven? ¿Que ven? ¿Que ven? ¿Que ven? ¡Ah! ¡Uaah! ¡Bien visto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sara! ¡No me dejes tú! ¡Es mi oportunidad de aprender como se juega siendo Yesu! ¡Somos gemelas! estoy cogiendo aquí unos cuchillicos hola ábrete no se abre ahora tio no veas a ver vamos a ver a donde podemos ir vamos a ir por ejemplo ni por ejemplo ni por ejemplo eso es compasión con nosotros sii nena como que no hay nadie tengo un walkie talkie yo tengo nada un cajón vacío es que a mi hasta que me den mis habilidades tío ya tienes habilidades ahora si pero no hay nadie por aquí eso es bueno tu con tranquilidad yo no he puesto la puerta para que no se pueda esconder nadie que puerta que puerta eh eh ya no se esconde dios y ahora voy a ir tu ya tienes todo eh y yo aquí no todo no te mola estarlo mucho no tiene que haber nada por aquí aquí veo puntitos voy a ir acercándome quieta relajate boluda madre mía cuantos puntitos veo aquí no no Lucensio no Lucensio está ahí abajo hola porque hay muchos puntitos yo no tengo mapa yo te sigo hola que me den el 3 ya por favor estoy viendo a uno no aquí han entrado ya no tírate tírate casi no gilipolles que pago daño un coche a car un sara un coche un citron sara oh vaya que me canso que me canso no tranquila si me voy a ir a por ti voy a hacer una cosa aquí maravilla que vas a hacer sara nada porque yo no se si este coche sabes coche sabes que si estará pausarlo algo escucho chichichica caca tío quien sera cuidado eh que dices cuidado tío no será capaz de hacernos el focus verdad que focus ojo ahí tengo ya un poco de cuidado tío que es esto no habrá alguien aquí aaaah para el telefono a ver me he confundido de armario creo jajajajaja toma ello cogete ese walkie el que el que el que el que ah vale hola hola aquí hay alguien aaaah quee no me asustes eh no será asquerosa chaval tiene que estar arriba uff que dificil esto o ha salido por esta puerta que no nos sale nada uff ya tengo el 3 otro walkie tío ya tienes 3 flipada el 3 el 3 uff una navaja tranquilos tranquilos id pillando yo le voy a dar un poquito poco de tiempo la coño lo que tu me digas AH yo jason s escuchar el tucutún ese? si el chan chan a ver vamos por aqui que te escondes o que ratita? que da puto miedo esto eh si si que no saco nada coño que te voy a sacar la cabeza aquí parece que si o no o ha estado alguien aqui ha estado alguien por aqui vamos vamos oh que no veo lo que le estoy haciendo le estoy haciendo algo pero que ha pasado que la cámara se va le echo algo pero no se lo que vale he matado a una sigue intentandolo ya he matado a una ostia el kitty clean ese que coño que pasa con la musica tio? porque esta cerca chan chan dejadme con el chan chan por favor eh no me cierres yo mira loser un mapa 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 a ver si tio joder joder son las cosas del mundo ya eh tengo de todo ya go jason no 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 como que no jason mira la coña la madre no mira niño otra navaja cojela ven aqui escucho música como te pille te reviento estoy escuchando cosas raras eso es y ahora que? y ahora que? si sigue hablando me esta hablando un chico al que acabo de matar estaba un poco resentido diriamos vaya por dios donde esta eso loser? aqui aqui en este cajon por alli hay gente ss de la derecha no estaran por aqui? si 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 lo di al tabulador sale esta aqui esta aqui donde? esta aqui eeh eeh que duele para aqui cuidado hostias y lo acabo de ver no me jodas, no me jodas Sara 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 Somos Amigos Sara somos Amigos largate y yo donde estais? de paseo me ha traído el cuento hola hay alguien en casa oh vaya habia otra ventana que vida eh tia puta que es esto me acaba de pegar este parguera buenos dias déjame no nada déjanos en paz hay un tio hay un tio hablando vete un pantalma hay un poco de tio en tu video oh vaya esa ventanita eh no te creo sara sara por favor eh diooos mala si sufrid lo devere lo devere no sufra yo pero es que me ha pillado una trampa no pasa nada no lo estoy haciendo tampoco muy bien eh la verdad las cosas como son eh con calma cojones me cago en mi vida se ha tirado por la ventana te has metido en la ventana yo es que entro en la casa me voy a meter en la casa que no tengas escapatoria y esta sara ahi mirando para la puerta sabes mhm porque nos veo tio voy a tener que reventar como que nos vas a tener que reventar si tio no 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 jason de cocle porque ya llevo demasiado tiempo aqui haciendo montones de nada jason de lulo si tio es un crack si vaya se ve que hay gente ahi nooAM I presto siiii ayudame por favor no me jodas no me jodas ui no me joda me cago en mi vida me cago en mi vida pero Sara que es que no hay mas gente que ha pasado ha sido un golpecito tonto he escuchado un ahh nooo si si vamos vamos joder oye es en serio pero danzfocus que Pero si, os he encontrado vosotros, que le hago Me voy, me voy, me voy, me voy Hay gente cerca, hay gente cerca Luzer, me, me, vas a hacer que me muera Porque ahora estoy yo solo y tú casido No es mi intención y yo, no es mi intención Un rabo de toro, vamos Me va a matarme, es que me ha... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sara! ¡Sara, no! ¡Sara, Sara! ¡Vamoo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No, Sara! ¡Sara, por favor! ¿Quienes que me haga? ¡Sara, por favor, muérete! ¡No, Sara, no! ¡Ah! ¡Ay, coño! Me ha matado un puto puñetazo ¿Qué me estés contando? La vida, Cisma Joder, hermano, tío ¿Qué coche? ¡No! Hello ¿Qué, Luzer? Si ahora que me has vendido, ahora te jode, primo Yo no te he vendido, eh Hostia, Luzer, estás hecho mierda Claro que has hecho mierda Fíjate Están rasguños por todos lados Pero estoy súper bien buena Hombre, a ver Tienes un culazo para romper Bellotas Hostia, loco lo deberé Hostia, ¿cuántos cuchillitos, tío? Ajá Me joda Tarda diez años en conseguir cuchillos, ¿sabes? Luzer, ¿you sure? ¿Qué haces? Te he dado, te he dado ¿Qué? Te he dado Pero da igual que... Hostia, loco lo deberé Bueno, bueno, bueno Déjame, déjame, déjame salir Me ha trabado una navaja, tío La navaja, suiza Te veo Te veo No tengo nada, tío Me ha hecho mucho daño No me puedo... ¡Tocorro! ¿En serio estás siendo irónica? No, no No sé qué te tropiezas, crack Pero si no puedo ver ni el mapa Te me ha puesto todo negro, todo oscuro Qué malo suerte Afroamericano se te ha puesto Madre mía, tío ¿Qué pasa? Eh, dale a la R, Luzer No, no, le voy a dar la R ¿Qué haces con la R? Eh, mirar para atrás Pero si puede estar con el de al lado Mirar para atrás, no sé ¡No! Hostia, en toda la pierna ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Qué haces, afroamericano? ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Por qué? ¡Por escapar tanto tiempo! ¡Mua! Joder, qué mala, tío Mira, nos quedamos dobladas, chaval Todos dientes, tío, ahí ¿Cuántos me quedan? Pues te quedan dos Eh, te queda un... Hostia, este tienes el price Que se me ha rayado esto, tío Ya está Oh, madre mía A ver, está por el medio de la jungle Espérate ¿Están yendo a un campamento? Sí Hay una casa al lado de la carretera Por ahí está Hay dos casas Al lado de la carretera ¿A mí es que han marcado puntos rojos por aquí? Están como donde hay varias casas juntas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Creo que los veo Ven aquí, va a empezar Sal, rachicha Sal, rachicha Vamos a jugar con mi colicha Quiero verte las colchas Igual vienen por aquí, ¿no? Hay uno que está en una casa Y el otro está en otra casa Oh, ya los veo Uno ha encontrado uno que estaba muerto Al moreno Y ha flipado, ¿no? Sí, sí, sí Y ha hecho Oh, Dios mío Pero parece como si pesara poco Qué pena Va a morir Va a morir Qué pene O sea, que están aquí dentro, ¿no? Hay uno que está en la casa grande Y va a salir por la ventana de atrás Oh, vaya muerto No Está en la planta de abajo Oh, yeah, boy Sí, está cerca de él Porque la música se escucha Mira, mira, mira Se ha metido en esa habitación Ahí justo al entrar En esa no, Sara En la otra No, ahí, ahí En esa no, no, atrás Atrás No, pero ahí otro Y ahora, ¿qué? Mira, ¿eh? Mira el otro Se escapa No sirve, no sirve Mira el otro Mira el otro Hostia Ha cogido con el de la copeta Se ha pillado Sí, sí Qué fuerte Menudo pariel Hostia No, no, el tío es bueno, ¿eh? Sí, sí A ver Ese personaje es de nivel muy alto, ¿eh? ¡Uy! Me la ha liado ¡Coño! Me ha tumbado, chaval Sí, sí, sí Claro, el escopetón chono Es lo que tiene Vamos, corre, corre, ¡corre! Corre que no te vas a librar Creo que se va Te va a armar la trampa ahí, ¿eh? Es que no tengo cuchillos, ¿sabes? ¿Qué trampa hay aquí? Ahí, aquí puedes poner trampas En la puerta, creo ¿En serio el Stamperger? Mira, sí Sí, sí, ¿ves? Tiene trampas ahí Por aquí Por la Hostia No puedo ver Pero por qué me lo pillo Es bueno Pero se va a librar, ¿eh? Hijo de ¿Cómo? ¿Cómo sigue tan rápido? Tiene una navaja No, no, tenía una navaja Ah, mira Con la navaja Una cheira de albacete Ajá Mira la cara de ¿Dónde me queda él, no? Sí, yes Te ha metido detrás de la granja Tranquilo, tranquilo De la granja escuela Tranquilo, aquí tengo un muchacho Es bueno, pero vas a morir Vamos ¿En serio, tío? Estoy flipando con este tío, ¿eh? Sí, porque ahora sabe lo que va a hacer, ¿no? Se va a meter pa... Pa dentro Seguro Uy ¡Pulo, Chobol! Y ahora ¡Te pillo! ¡Venga, le he pillado! Yo creo que... No Madre mía, tío ¿Cómo corre? ¿Cómo se mueve? Creo que si le das al raje, corres más Le he dado al raje ya Ah Entonces estás lenta Ya, es lento ¿Quién está lento? Ja, 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 ja Ya no te rompas un tobillo, ¿eh? Ya están las últimas Están las últimas, ya ¿Y ahora qué? Ahora sí, ¿no? Se puede librar otra vez ¿En serio tiene otro cuchillo? ¿Pero cuántos tiene? ¿Cuántas navajas tienes, tío? Madre mía Madre del amor hermoso Da igual El 3 lo tienes cargado, ¿no, Sara? Sí Pues... Se cae de la pieza No tiene... No tiene ya resistencia Pero bueno ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, eh? ¡Tomas! ¡Hola, chaval! ¡Qué cojones! ¿Cómo has hecho eso? ¡Buaaaah! Madre mía, jasona, chaval Madre mía, me ha costado un montón Este tiene 3 navajas Pero... Pero, tío Las navajas de albacete, chaval Eso, ¿eh? Eso, ¿eh? De albacete, pero es una filada, ¿eh? Vuelvo con mami ¡Mami has a reward for you! ¡Vuelvo con mami! Esta mujer, esta mujer Que no parece aquí una mujer, ¿eh? Me encanta, es súper divertido Es difícil ser de hecho Pero me encanta, es divertido Es algo que pasa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!